Bueno señores, aquí tenemos este aveo La correa de tiempo reventó unos dientes por un bote de aceite y bueno, vamos a hacer lo que todos saben sacar la tapa de cilindro o culata o cámara para corregir el problema de válvulas dobladas y corregir unos botes de aceite que gracias a esos botes de aceite fue que se dañó la correa lo que quiero resaltar aquí es, miren lo limpio que está el motor por dentro un carro del año 2008 muy, muy, muy bien mantenido la ventaja de cuando hacen los cambios de aceite es como lo ves voy a ir subiendo los avances miren como está le estado este motor gracias a los botes de aceite un desastre de aceite regado por dentro ya van a ver cuando lo terminemos de armar y lo entreguemos van a ver como va a quedar todo el tapa correa aquí están los dientes se pueden observar todo esto hasta aquí sin dientes todo esto se quedó sin dientes esto estaba en el cigüeñal pero sacándolo yo se lo gire y bueno miren el resto de correo miren como están los dientes aquí bote de aceite señores cuiden a sus vehículos de bote de aceite la correa de tiempo es muy delicada ya van a ver como va quedando esto ya destapamos la cámara o tapa el cilindro miren el estado aquí está todo esto lleno de bote de aceite sin embargo a pesar de todo el motor está original es un motor original muy bien cuidado y bien mantenido tiene su empaque de lámina o de lata que le llaman aquí no tiene diamiento aquí podemos observar los golpes que le dio la válvula al motor y bueno seguimos aquí mi gente ya no tiene árbol de levas como pueden ver tienen los taquetes los tornillos ordenados van a ver como quedaron las válvulas abiertas en la misma bailarina se dolaron las ocho válvulas de escape en este caso seguimos trabajando todo ya impecable para recibir el motor todo ya impecable para recibir el motor todo limpio listo para la instalacion para colocar los conductores el riel todo listo poco a poco un rasgo de aceite que tenemos que hacer impecable también listo para la instalacion en el padeo señores esta en adelante rectificado muy importante este paso va a seguir antes de ensamblar un disco un key de embrague nuevo se debe rectificar porque si no el carro va a quedar lo que ya no está a tiempo se debe rectificar dando golpes al arrancar y que yo arande las calibradas para colocar la prensa es un espacio que ya no se retina en algunos vehículos porque el desastre era elevado el desastre era elevado pues nada mi gente seguimos y 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 con la sincronización, un comando superior en la marca, vamos a ver si se enfoca hacia arriba, bomba de agua nueva, árboles de leva sincronizados, sensor colocado, polea colocada, estamos ya por poner la bomba, perdón, la bomba está puesta, la correa. Ya tenemos sincronizado el motor con la correa de tiempo, falta apretar la bomba de agua, fíjense, la marca del tensor, las dos flechas coinciden, ahí casi no se aprecia, pero si coinciden estas flechas que se ven acá, tiene que coincidir la base del tensor con el tensor girando la bomba de agua, como indica el manual. Esta fue la herramienta que yo me fabrique, está todavía en periodo de prueba, como pueden ver no tiene buen acabado, pero la herramienta tiene que ser 41mm. No coloque cables, ni bujías, si lo pueden notar, ni conectar los inyectores, ¿por qué? Porque cuando traigan la batería que se le está metiendo carga, se le va a dar arranque sin bujías, para que el motor lubrique, se le dan 10 segundos de arranque para que el motor lubrique arriba. Luego de eso, se conectan las bujías, se conectan los inyectores, se conecta la bobina, y se le procede a dar ignición, que vendría siendo el primer arranque. Bueno, dándole el primer arranque, 10 segundos para lubricar el motor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 9 y 10. Con esto es suficiente para que el motor lubrique. Vamos a conectar inyectores, bujías, bobina, y damos ignición. Vamos a proceder a dar la ignición, ya tenemos todo aquí conectado. Dale. 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 Dale con falla, poco a poco va estabilizando. Ya está aparejando un poco más. Tenemos que dejarlo que caliente. Primer arranque, señores. Está serenito. Vamos a dejarlo que caliente para que esté la prueba de ruca. La lubricación que hay ya. Está lubricado. ¿Te la he probado esta fila? Sí. Sí, la he probado. Sí. Miren, aquí seguimos con el avión. Más de dos horas Prendido, rodando Todo excelente Se corrigió un detallito Un bote de agua que había quedado Y aquí Mañana en la mañana se lo vamos a lavar Al cliente para entregarlo Recuerden el trabajo Este carro duró aquí en mi taller Casi un mes Se ensucia, se llena de polvo Y no es posible Ni justo Que al cliente le entregamos el vehículo Mañana se lava Y se entrega Ya mi gente Ya está lavado Limpio Falta terminar de hacer los últimos Ajustes Como ven falta la tapa protectora Falta la tapa embellecedora Pero ya está listo para irse Corrimos los últimos detalles Todo limpio, excelente Perfecto Como me gustan a mi los trabajos Impecables Listo para entregar Y para irse con su cliente Señores así concluye Este episodio de El Chevrolet Aveo Con las válvulas dobladas Aquí está el después El resultado Todo impecable Limpio En óptimas condiciones Porque así merece ser entregado Y así merece ser entregado un vehículo Ya se lavó El cliente lo viene a retirar más tarde Y bueno Todo perfecto Ya lo manejó Ya lo condujo Ya como les dije Hoy lo volví a sacar a probar Tiene más o menos Conmigo Ha rodado alrededor de 3 horas Todo excelente Bueno Hasta la próxima Entonces Muchachos Muchas gracias Chau 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 ¡Suscríbete al canal!